¡Suscríbete al canal! Podrían ser junkies, pero esto me huele a estallido de ciberpsicópata. Y quiero saber si las drogas tienen algo que ver. No se puede comprobar nada con un fiambre. Manténlo con vida. Venga, no me jodas. ¿Contento con la función de disparo autónomo? Por favor, salta. Bueno, bueno, encanto. ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡No te pasas ahora! ¡Pensaje al usuario! ¡Gracias, chico! ¡A ti no! ¡No te pasas ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!